El presidente entrante de Plaza Rural, Ignacio Aramburu, tras el emotivo acto en el que entró en funciones, recordó a su padre fallecido tiempo atrás por haberlo puesto en el camino que hoy transita. Respecto al momento de la venta de ganado y de Plaza Rural como sistema de comercialización, el flamante presidente del consorcio dijo lo siguiente. Sí, como tú decías, crecí al lado del viejo, metiéndole, trabajando desde los inicios, desde que arrancó Plaza Rural, desde antes que se inició Plaza Rural, estamos en esto. Bueno, después estuve en las directivas, mandado por él, él no venía, me mandaba a mí, desde muy joven yo, y siempre trabajando para Plaza y bueno, me tocó hoy ser presidente, gracias a la elección de los socios, colegas, y bueno, vamos a tratar de trabajar con una directiva muy buena que me acompaña atrás, que es lo que, entre directivas, es un grupo de trabajo que se arma, entre todos tratamos de, lo que se hace siempre, tratar de seguir creando cosas nuevas, herramientas nuevas que sirvan para el sistema. Recién hablábamos con el presidente Saliente, con De Freitas, y comentábamos esta dinámica nueva de Plaza Rural, de hacer más de un remate, o remates más juntos en el tiempo, lo cual le da mucho más dinámica y seguramente mucho más dinámica al trabajo que en la interna hay que realizar, ¿no? Sí, da más trabajo, esa es la verdad, tener más remates seguidos, administrativamente, por las filmaciones, las entregas, da más trabajo, también es cierto que se juntan más bichos, más animales, esa es la verdad, y también yo creo que va de acuerdo al momento, ¿no? El momento que vino justamente, que hubo una seca, permitió que el productor pudiera vender más rápido y no esperar un mes o 45 días para el próximo remate, entonces eso creo que lo podemos ir manejando, la idea es seguir haciendo eso, seguir haciendo en los momentos que se puede, dos remates al mes, y con algunas ideas nuevas también, a ver si se puede hacer algo más todavía, ¿estámos? Eso ya viene de la directiva anterior y vamos a ver si seguimos puliendo esa idea. ¿Cuál es el principal desafío que el actual presidente o la actual directiva tiene por delante? Bueno, seguir creando cosas, tenemos varias cosas pendientes de resolver de la directiva anterior, sobre todo en temas de comisión, en temas de pagos contados, tenemos varias cosas para seguir trabajando, hay varios temas lindos y bueno, va a haber que meterle el diente.